El personero de Barranca Bermeja, Gustavo de la Osa Sánchez, se ha referido a la crisis de la salud que afronta la municipalidad ante la falta de convenios con IPS por parte de IPS como Comeba y Café Salud. Ha estado muy complicado en los últimos días por la falta de convenios de dos IPS muy importantes, Café Salud, que recibió todas las personas que están afiliadas a Salucón y Comeba. Nosotros hemos estado muy preocupados porque definitivamente, si esto no se resuelve, va a haber situaciones como la que pasó la semana pasada. Por no atender la IPS, Café Salud y la IPS, que no tenían convenios, se murió una persona que tenía un problema serio de diálisis que no le prestaron a tiempo. El jefe del Ministerio Público ve con preocupación cómo ni las tutelas ni los desacatos obligan a prestar el servicio de salud por parte de estas IPS. Hicimos una reunión porque es que la Secretaría de Salud debe entender que ellos son la autoridad en el nivel territorial. Nosotros como personal municipal estamos trabajando muy de la mano con la Superintendencia de Salud porque vamos a hacer todo lo que sea necesario para que las IPS atiendan a sus usuarios. Vamos a denunciarlos ante la Superintendencia de Salud y vamos a denunciarlos ante la Fiscalía por las posibles lesiones personales o omisiones culposos que se puedan presentar con esta negligencia médica. El personero participó recientemente en un encuentro con autoridades de salud para realizar esta aguda crisis de salud en Barranca, Bermena. ¡Gracias! ¡Gracias!